Buceo en Cuevas, un deporte extremo. El buceo en Cuevas es una de las actividades más desafiantes y peligrosas del mundo del deporte extremo. Esta disciplina lleva a los buceadores a las profundidades de sistemas de cuevas submarinas, un entorno oscuro, cerrado y cargado de peligros. A diferencia del buceo en aguas abiertas, el buceo en Cuevas no permite una salida rápida a la superficie en caso de emergencia, ya que estos complejos túneles pueden extenderse por kilómetros bajo el agua. Esto significa que frente a cualquier problema, el buceador depende de su entrenamiento, equipo y un instinto de supervivencia que debe ser impecable. Los buceadores en Cuevas enfrentan riesgos constantes, desde la desorientación en la oscuridad total hasta problemas de visibilidad por la sedimentación. Otro reto es la complejidad de las rutas y la dificultad de maniobrar en espacios reducidos, donde cualquier movimiento en falso puede llevar al pánico y la asfixia. A pesar de los peligros, el buceo en Cuevas atrae a quienes buscan la máxima adrenalina y desean explorar el mundo oculto bajo la superficie. Este deporte, considerado solo para expertos, requiere un compromiso absoluto y una preparación rigurosa, donde cada inmersión es un reto al límite de la vida humana. ¡Gracias!